Me acompaña hoy Javier Román, que es concejal del Partido Popular. Él va a hacer referencia especialmente a temas deportivos. Como dije el otro día, el tiempo da y quita razones. Y bueno, en este caso parece que todo lo que dijo, en este caso también Javi, justo antes de elecciones, pues se ha cumplido y se ha ratificado además por parte del equipo de gobierno. Pero bueno, él incide sobre eso y también sobre aquel ruego que realizó el equipo de gobierno para que publicase ese pacto de gobierno, haciendo referencia también a esas contradicciones entre ambos programas que Fulgencio dijo que quería intentar cumplirlo. Pero bueno, ahora le daré paso a él. Voy a hacer yo mención al tema de medioambiente, porque fue uno de los puntos que más confrontación generó. Estuvimos en una propuesta que había realizado el concejal delegado de cambio climático. Los dos partidos de la oposición se abstuvieron. Expusimos nuestras razones, creo que lo hicimos intentando motivarlo lo mejor que pudimos y que sabemos. Y con el máximo respeto, especialmente tanto a quien propone esa moción como al resto de la corporación. Pero bueno, este desquembre en el turno de cierre decidió hablar, decidió contestar al Partido Popular y como estamos acostumbrados en ella, pues hacemos juicios de valor que demuestra que como muchas veces no le importa lo que digamos, le da igual lo que argumentemos. Y bueno, ella oye pero no nos quiere escuchar y por eso luego dice cosas que no son ciertas. Pero bueno, esta propuesta del concejal delegado del cambio climático llevaba como título pedir que Villena declarase o se sumase a esa declaración de emergencia climática. Bien, pues eso parece que era solo el título porque luego los pedimentos no pedían nada concreto. Eran mucho brindis al sol, pero digamos que no bajábamos aquí al terreno, no bajábamos a hacer propuestas concretas para Villena o sobre todo para actuar en base a esa emergencia climática y aportar nuestro grano de arena desde Villena. Os voy a poner algunos ejemplos, voy a leer algunos de los pedimentos. El primero de ellos dice establecer los compromisos políticos, normativas y recursos necesarios para garantizar reducciones de gases de efecto invernadero para llegar a un balance neto cero de más tarde de 2040. Bien, habla de establecer compromisos políticos, normativos y recursos necesarios. ¿Cuáles son los compromisos que propone el equipo de gobierno de Villena que Villena debe de realizar para estos objetivos? Bueno, cuáles son las normativas que hay que redactar y cuáles son los recursos necesarios que hay que destinar. Esto es lo que le decíamos, que nos trajesen propuestas concretas porque de lo contrario era, como se ha hecho tantas veces, aprobar un texto, un manifiesto que iba muy bien para la concentración del viernes, pero no para el Pleno, entrando en cuanto a eso hay que traducirlo en actuaciones para solucionar este problema o para intentar, como decía, en la medida de lo posible que se solucione, entendiendo que es algo global y no solo de nuestra ciudad. Pero bueno, también decía, por ejemplo, en el punto cuarto, no los quiero leer todos, son extensos, pero bueno, son todos iguales. La justicia, la democracia y la transparencia deben ser pilares fundamentales en todas las medidas que se apliquen, por lo que hay que establecer un mecanismo de toma de decisiones ciudadano de carácter vinculante con competencias en materia de vigilancia, seguimiento y control de las medidas adoptadas. Bien, aquí hay también dos vías. La primera, ¿qué medidas se van a aplicar? Vale, sí, te dice, se tienen que regir por la transparencia, la democracia, vale, pero ¿cuáles son las medidas que me propones llevar a cabo en Villena? Y dice, hay que establecer un mecanismo de toma de decisiones ciudadanos. ¿Qué mecanismo? Eso es lo que le argumentamos todo el rato. Estamos de acuerdo en que ya hay que tomarse en serio la lucha frente al cambio climático, la defensa del medioambiente desde todos los ámbitos y esferas públicas, pero hay que hacerlo con propuestas concretas. Es como si me dice, hay que acabar con todas las emisiones de todo el mundo. El Pleno de Villena lo aprueba con unanimidad. Bueno, pero ¿qué ha hecho para acabar con esas emisiones en Villena? Pues eso es lo que estamos argumentando. Y además, es que también es contradictorio que pidan transparencia cuando siguen cumpliendo la ley de transparencia, como hemos denunciado otras veces, y que pidan participación ciudadana, porque ya sabemos que hicieron con el proceso de participación ciudadana, que fueron los presupuestos participativos. Pero bueno, argumentando todo esto, no votamos a favor, porque entendíamos que no se estaba votando nada concreto, ninguna actuación para realizar en Villena, pero tampoco votamos en contra, porque no podemos votar en contra, no podemos ya seguir estando quietos frente a estos problemas. Y lo argumentamos así, y además le pusimos algunos ejemplos concretos. El Partido Popular llevaba a ese Pleno dos propuestas en materia de medioambiente. Una era la reacción de ese plan de actuación municipal frente a incendios forestales, esa era una medida concreta, el tema sobre la ceca del rey era una medida concreta, y también era una medida concreta, por ejemplo, la que realizaron los Pérez en la anterior legislatura, que aprobó el Pleno, que era la de acabar con el glifosato en el Ayuntamiento. Pues justo a este Pleno iba en el listado de facturas, una factura por la cual el Ayuntamiento adquiría glifosato. Entonces, además de hacer propuestas concretas, hay que cumplir las propuestas que luego se realizan al Pleno. Y otra medida concreta, hacia atrás, porque lo único que se consigue así es dar pasos hacia atrás, es la que se hizo, la que ya aludimos en la rueda de prensa, esa modificación de crédito, que la mayor parte de dinero que quitaban, que daban de baja del presupuesto y lo daban de alta para otros gastos, la mayoría, unos 70.000 euros, eran de medio ambiente, partidas de medio ambiente que no van a ejecutar, y es curioso que una ya sea estudios de calidad del aire, con lo que ellos han defendido, no ese tema de la calidad del aire, y ahora resulta que le quitan 17.000 euros para no ejecutar esa partida. Por lo tanto, a la vez que ellos defienden, como que son los únicos que tienen esa bandera de defensa del medio ambiente, ni siquiera ejecutan las partidas de medio ambiente. Es decir, que lo que tienen en su mano hacer por defenderse del medio ambiente, no lo están haciendo. Pero decía, hacía referencia a lo de Ester Esquembre, porque además luego ha seguido, pese a esas argumentaciones, ha seguido, que son redes sociales, pues parece que hasta culpando al Partido Popular y Ciudadanos de Villena de que aumente en metro y medio el nivel del agua del mar, ¿no? Pues eso es lo que compartió el otro día en su Facebook. Y dijo además que qué le iba a decir ella a los niños del colegio Ruperto Chapí, al día siguiente del pleno, que sus políticos locales no hacían nada por defender el medio ambiente. Entonces, lo que le pedimos era que, además de eso, le dijese también lo que habían hecho los verdes en Villena en los últimos ocho años por defender el medio ambiente. Que les dijese y les explicase por qué los parques y jardines de nuestra ciudad están en el estado que están, que obligan a algunos padres y madres a tener que llevar a sus hijos a parques de fuera de nuestra ciudad para que puedan jugar. O que les explique por qué, como decíamos, en ocho años no se ha avanzado nada, que nos ha llevado a decir en alguna ocasión que los verdes han sido el partido menos verde de Villena. Pues no se ha plantado nada. Tenemos menos árboles. Cada actuación que realizaban, incluso los propios carriles bici, eran árboles que se quitaban de la ciudad. Y nos decía Esther Esquem en aquel momento que los parques y jardines no eran el medio ambiente. Que medio ambiente es mucho más. Y efectivamente, medio ambiente es mucho más. Pero como no han hecho nada más que medio ambiente, que lo único que han hecho algo para mal han sido los parques y jardines de no mantenerlos, pues por eso se lo aludíamos. Pero bueno, en cualquier caso, lo que le queremos decir es que no es algo que solo puede defender ella, ni mucho menos. Y sobre todo decirle que si ella no tiene propuestas concretas para defender el medio ambiente en Villena, como han demostrado estos últimos ocho años que han podido hacerlo, nosotros iremos haciéndole propuestas que esperemos que reciba con agrado. En nuestro programa electoral seguir más lejos y mucho más allá de parques y jardines, pues apostábamos por la introducción de energías renovables en el ayuntamiento y una transición hacia modelos de consumo responsables. Aludíamos incluso a aumentar esos puntos de recarga para coches eléctricos. Está muy bien que pidamos que la gente compre coches eléctricos porque quedan luego facilidades con esos puntos de recarga. Por lo tanto, y siguiendo en esa afirmación a Ester Esquembre, que si ella no tiene propuestas concretas, como ha demostrado estos últimos años, nosotros se la haremos. Que defender el medio ambiente es mucho más que pedir que se acabe o que se luche contra el cambio climático. Hay que hacer propuestas concretas. Ella decía que hay políticos que dan la espalda al cambio climático y nosotros decimos que hay políticos que han demostrado que no saben hacer frente a esos municipios a la lucha contra el cambio climático. Y esto es lo que quería decir sobre el medio ambiente. Doy paso a Javi, esto para hablar también de deportes, como he dicho antes. Bueno, hola a todos. Buenos días. Yo quería comentar, también teniendo un poco en cuenta el ruego que hice en el pleno al señor alcalde, que es que no voy a sorprender a nadie, pero el equipo de gobierno está formado por los partidos políticos distintos que se presentaron a las elecciones con dos programas electorales distintos que ya en su momento tuvimos tiempo de estudiar, pero después del resultado de las elecciones y viendo que no se formaba el equipo de gobierno, pues también hemos tenido tiempo de luego repasar. Y hay contradicciones evidentes entre los dos programas. Ellos mismos dijeron públicamente que en septiembre iban a presentar un programa de gobierno conjunto. Ese programa de gobierno en septiembre está acabando y no lo hemos visto. Entonces yo le rogaba al señor alcalde que igual que él nos pidió en la toma de posesión que hiciéramos oposición y hiciéramos un seguimiento de su gobierno con responsabilidad y siendo serios, pues con la misma responsabilidad y con la misma seriedad le pedíamos que nos facilitara ese programa de gobierno. Un programa de gobierno que a ellos les va a ayudar a saber hacia dónde van, a nosotros nos va a ayudar a poder hacer una oposición más correcta y a la ciudadanía les va a ayudar porque van a saber qué deben esperar de su gobernante en los próximos cuatro años. Porque ahora mismo, concretamente, ¿qué deben esperar? ¿Deben esperar que se cumplan los proyectos de ciudad del PSOE o deben esperar que se cumplan los proyectos de ciudad de los verdes? ¿O en cada concejalía va a haber unos proyectos distintos, unas metas distintas? ¿Va a funcionar el ayuntamiento como un reino de taifas? Bajándonos a un área concreta como puede ser deportes, el Partido Socialista defendía en su programa electoral por ejemplo, la utilización de un área deportiva en el recinto ferial, un área abierta, una actuación deportiva en la Casa de los Maestros con otro área deportiva abierta, defendía que la Plaza de Toros por rifuncional también pudiera utilizarse como área deportiva. Los verdes hablaban de un pabellón cubierto nuevo, hablaban de una pista de atletismo, hablaban de campo de fútbol, esto está muy bien, pero ¿por dónde van a empezar? ¿Por dónde quieren empezar? Todo el mundo decía el plan de instalaciones deportivas, el plan de instalaciones deportivas está terminándose, se presentó tres días antes de las elecciones, pero luego ha demostrado, como ya dijimos nosotros en campaña electoral, que estaba muy bien como un objetivo, como saber a dónde tiene que ir Villena, pero no es algo funcional, porque a preguntas también en el pleno a la concejala de deportes, bueno, ya no lo dijo, es un plan director que marca en los próximos 12 años qué es lo que se tiene que hacer, pero no por dónde se tiene que empezar y ante la pregunta de por dónde querían ellos empezar, nos dijeron que estaban trabajando. Con las mismas prisas y con todas las prisas que se tuvo para presentar el plan director de instalaciones deportivas antes de las elecciones, pues igual también estaría bien que trabajasen con las mismas ganas el equipo de gobierno para saber por dónde se tiene que empezar ese plan director de instalaciones deportivas. Ya nos dijeron que hasta que no hubiera un nuevo presupuesto no nos lo podían decir, pero claro, es difícil hacer un presupuesto de dos programas. hasta que no tengan un programa de gobierno común, pues dudo yo que puedan hacer un presupuesto común. Ya dijimos también en campaña que ese plan de instalaciones deportivas marcaba que, por ejemplo, la pista de atletismo estaba proyectada en unos terrenos que no son municipales. Estos terrenos que no son municipales para que el ayuntamiento tuviera que conseguirlo iba a pasar un tiempo, iban a pasar iban a pasar años. Mucha gente nos atacó y nos dijo que no teníamos ni idea y a preguntas en el pleno cuando le preguntamos a la oncejala sobre ese tema nos contestó directamente que la pista de atletismo estaba programada en un suelo que no era del ayuntamiento y que eso era de difícil solución. Bien, pues lo mismo con el plan de emergencias. El plan de emergencias que en teoría tenía que estaba ya dispuesto para terminarse y se iba a sacar y se iba a probar en breve pues ahora parece que no parece que tiene unos fallos unos errores y también a preguntas a la concejala de deportes en el pleno pues también nos dijo que tenían que trabajar para poder sacarlo. Entonces al final es un poco un ejemplo de las contradicciones evidentes que existen en varios apartados de los programas y de los proyectos de ciudad del PSOE y de los verdes y nosotros lo que tenemos que hacer como oposición es pedirle al equipo de gobierno que sea capaz de sacar un proyecto de ciudad conjunto un plan de gobierno conjunto porque creemos que eso es fundamental para la ciudadanía y es fundamental para saber hacia dónde se dirige si tenéis alguna pregunta de este tema o de cualquier otro lo que sí que quiero incidir es en la frase que ha dicho que me parece clave que todo el interés que le pusieron durante la campaña electoral por aprobar esos planes la semana antes de las elecciones y presentarlos como que ya estaba todo solucionado que ese mismo empeño lo pongan ahora en solucionarlo de verdad y esto pasa lo mismo como decía antes de Medio Ambiente como fue con los ecoparques móviles que adquirió el consorcio que el ayuntamiento vendió bombo y platillo que iban a fomentar y facilitar la reciclaje en nuestra ciudad para ayudar al Medio Ambiente y estuvieron dos años guardados pues esa es la forma un poco de trabajar se dice mucho pero luego se hace poco pues aludiendo a esa frase de horas son amores y no buenas razones pues como hemos hecho en tantas ocasiones les pedimos ya hechos y no palabras que las palabras se les dan muy bien pero solucionan los errores y los fallos y los problemas pues bastante mal ¿se comprometieron durante el pleno algún plazo para anunciar ese programa algún momento? sí el mes que viene el alcalde dijo el mes que viene sí era después de fiestas y en el pleno fue el mes que viene el mes que viene octubre octubre el alcalde dijo en octubre que presentarían el plan el plan de gobierno conjunto ya está bien este ese plan entendemos como decía Javi que no puede haber presupuesto sería difícil o cuando haya presupuesto habrá programa ¿no? tiene que ir la primera el huevo o la gallina ¿sí? ¿sí? sí, sí eso no puede haber Gerald no puede haber ag erafiri no puede haber